Este próximo jueves, a partir de las 8 en la Iglesia de San Pedro, una vez finalizada la misa que se realiza los jueves, 8, 8 y poco, se va a realizar un concierto que va a actuar en el Conservatorio de Música de Alicante en este municipio, con un fin benéfico que es apoyar a Cáritas en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo y que hay tantísimas familias que requieren la ayuda y el esfuerzo de todos y el que abrimemos el hombro. Como digo, es este jueves 20 de diciembre en la Iglesia de San Pedro a las 8, una actuación que va a ser navideña, va a ser entretenida, va a ser muy bonita y en que solicitamos a los ciudadanos de Novelda, estamos colaborando también con la Secretaría de Cultura, solicitamos a los ciudadanos de Novelda que participen trayendo comidas, productos no perecederos, como puedan ser lentejas, como puedan ser alubias, como puedan ser también conservas, latas de atún, no solo que traigan macarrones o que traigan arroz, que tienen mucha cantidad de estos productos, tampoco es desdeñable que lo puedan traer, pero sí que traigan productos sin pereceder, porque son muchísimas las familias que necesitan de nuestro apoyo y de nuestro respaldo en estos momentos. Creo que es innegable la extraordinaria labor que en este sentido está realizando Cáritas, así como otras asociaciones en ayudar a las familias más necesitadas. Y os pedimos a todos los ciudadanos, hablo yo, pero hablo en nombre en este caso de Cáritas y hablo en nombre de esta Sociedad de Progreso y Solidaria, que hagáis el esfuerzo de cerraros este jueves a disfrutar de un bonito concierto y que traigáis un kilo de alimentos no perecederos para todas esas familias que nos están pasando mal y que debemos ayudarlas a que puedan pasar algo mejor estas fechas navideñas y, como no, también el día a día, porque la solidaridad no solo tenemos que mostrarla en momentos oportunos o en momentos concretos, sino a lo largo de todo el año, porque solo armándolo uno entre todos e intentando empujar el mismo carro entre todos para llevarlo adelante podremos salir de esta situación tan difícil. Me reitero, permítanme que lo haga, este jueves a las 8 de la noche, 8, 8 y algo, cuando termine la misa en San Pedro, concierto del Conservatorio de Música de Alicante, el ambiente navideño va a ser muy entretenido y muy ameno, con el objetivo de recaudar, recoger, mejor dicho, alimentos no perecederos en favor de las familias menos favorecidas y que requieren de la solidaridad de todos. Les esperamos y les agradecemos contar con todos ustedes.